Estamos tratando de obtener más información sobre dos hechos de violencia ocurridos en Guerrero el día de ayer. Por un lado, hemos comentado ambos, aunque hemos dedicado un poco más de tiempo a lo que sucedió en Chimpancingo, donde aparentemente hubo un intercambio de disparos, o al menos eso dice la policía estatal, entre dos normalistas de Yotzinapa y fuerzas del orden. Y por otro lado, estamos también tratando de tener información sobre lo ocurrido en la comunidad de San Jerónimo Papantla, municipio de Chilapa, donde 150 pistoleros irrumpieron en la comunidad. Le agradezco mucho al padre Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, que me tome la llamada. Padre, buen día. Gracias por estar nuevamente con nosotros en la primera emisión. ¿Qué sabemos primero del hecho de Chimpancingo? ¿Qué información tiene usted? Mira, quisiera un poco contestarte. Ese lugar es a la entrada de Chimpancingo, veniendo por el libramiento de Tisla. Es a la entrada. Ahí hay una tienda. Donde está Retén hay una tienda. Los normalistas lo que hicieron, eran tres normalistas que iban a una camioneta, se estacionaron para ir a la tienda. Pues obviamente que los policía estatal los ubica como estudiantes. Se aproximan hacia ellos, uno ya está en la tienda comprando un cigarro, los otros dos en copiloto. Y como usted, cuando se acerca policía, ustedes saben el contexto de Guerrero. Anteriormente en ese día hubo agresiones también de la Guardia Nacional contra los estudiantes. Se tuvo que intervenir desde el gobierno para que no pasara nada. Entonces hay una hostilidad de la fuerza pública contra ellos. Y pues este estudiante se asustó y quiso iniciar la marcha y le dispararon. Entonces para nosotros es una ejecución extrajudicial. Es una estupidez decir que alguien con ese revólver que le sembraron se pudo haber puesto contra una decena de policías. O sea, no tiene una lógica. Y el detenido pues lo tuvieron paseando por varias horas hasta que en la mañana lo presentaron en un ministerio público de Chilpancingo. ¿El detenido fue el que se bajó a comprar cigarros? No, el detenido ni siquiera... No, el que se bajó a comprar cigarros ni siquiera lo vieron los policías. Ah, no lo vieron los policías. Llegaron cuando llegaron y vieron la camioneta solamente había dos personas a bordo. Exacto. Ya, entonces el chofer, el quien estaba al volante, intenta poner en marcha la camioneta y los policías disparan contra la camioneta. Ahí es donde matan a quien iba manejando. Sí, o sea, lo hirieron en la cabeza. Sí. Eso es una ejecución, o sea, ni siquiera es una mano. Ya, le dispararon en la cabeza y murió en el hospital, ¿es correcto? Así es. ¿Y la otra persona fue herida? No, 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 no. No está herida, no. No está herida. Nada más lo detuvieron y hoy lo presentaron ante el Ministerio Público hoy en la mañana. Sí, después de muchas horas. Después de muchas horas. Bueno, pues así están los hechos. La descripción que hace la policía es otra, que vieron un vehículo con reporte de robo y que al intentar detener ese vehículo, las personas que estaban en el interior les dispararon. Usted nos dice, padre, que lo más seguro es que el arma haya sido sembrada. Así es, sí, es una práctica. Y aparte, o sea, no hay lógica. Y presentar las pruebas como lo presentaron. ¿Por qué no presentaron inmediatamente las pruebas ante el Ministerio Público, sino hasta hoy en la mañana? Y después de eso, ¿por qué las presentan en Facebook? O sea, las propias declaraciones desde el Ministerio Público, o sea, no tienen argumentos. Hay contradicciones. Entonces, esperemos. A ver, estamos perdiendo la comunicación con el padre de Filiberto Velásquez. Vamos a intentar restablecerla. Es muy importante lo que estamos platicando. Creo que la versión que él pues tiene, que ha recogido, pues es distinta que aquella que difundió la policía. Perdón, padre, lo perdimos un momentito, si pudiéramos retomar. Una disculpa para tu público. Es que voy en camino. No se preocupe, no se preocupe. Entendemos muy bien. Sí, entonces es eso, ¿no? Esas son unas contradicciones. Esperemos que sí la FGR tenga el caso, porque pues en Guerrero no creemos que vamos a encontrar justicia. Ya, ¿cuál es la reacción previsible de los normalistas de Ayotzinapa el día de hoy, o qué información tiene usted sobre eso? Pues mira, es un hartazgo, ¿no? Un hartazgo, lo vimos en Ciudad de México. O sea, después de que pasó eso y lo que pasa anoche, o sea, pareciera que... ¿Cómo se canaliza esta energía? Entonces, pues, va a haber protestas y pues al final esperemos que haya justicia. Bueno, padre, vamos a dejar por un momento ese tema y me gustaría preguntarle sobre el otro. ¿Qué sabemos sobre lo que ocurrió en San Jerónimo, Papantla, municipio de Chilapa? Sí, mira, San Jerónimo, Papantla es una comunidad que hace muchos años, más de cinco años, ha tenido conflictos con Al-Cosacán, con la Policía Comunitaria que se llama Crack-PF. Este grupo, pues, han tenido, pues, una presión sobre las comunidades aledañas que no se han integrado a este sistema de justicia. Entonces, pues, ha habido ataques constantes, desapariciones. Hace dos años la de Abundio, un indígena de San Jerónimo. Este, hace más de cinco años la ejecución también de otras, de una mujer. Y siempre, o sea, esto ya igual lo hemos documentado, la propia fiscal, cuando entró a sus funciones, fue a visitar a la Comunidad de San Jerónimo, se actualizaron las cartas de investigación, pero, pues, sigue la impunidad. Y eso ha permitido que los perpetradores sigan afectando a esta comunidad. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este hecho? Hay una persona muerta, ¿verdad? Sí, una persona muerta, estaban buscando al comisario, no lo encontraron afortunadamente, hubo daños, sacaron cosas de casa, algunas se quemaron en el interior. Entonces, pues, otra vez, ¿no? O sea, como lo hicimos en la sierra o en la montaña, pedimos la presencia de la Fuerza de Seguridad Pública, pero, pues, no lo hay para eso. Pero para matar estudiantes sí lo hay. Bueno, caray, entonces el comisario fue, era la persona por la que iban estos sicarios, o estos pistoleros, no sé cómo llamarlos, padre, porque dice usted que son parte de una policía comunitaria. Sí, y que a mí en el 2011 me retuvieron, es el mismo grupo, afortunadamente no me pasó nada, pero, pues, sí, es una cuestión difícil que se encuentre en la región. Bueno, padre, estamos pendientes de ambos temas, muchas gracias, muy amable, gracias por toda la llamada. Ahí está el padre Filiberto Velázquez Florencio, con estos dos hechos de violencia ocurridos en Acapulco. Le decía yo más temprano, que bueno, sí tenemos la versión de la policía, perdón, pero tenemos que esperar también otras versiones sobre los hechos. Saber si realmente está, pues, la acción se derivó de la revisión de un vehículo con presunto reporte de robo. La policía sostiene, la policía guerrerense, la Secretaría de Seguridad sostiene que los ocupantes del vehículo dispararon en contra de los policías, y estos respondieron el fuego, pero bueno, hay que ver de dónde salieron los tiros, cuántos tiros hubo, si realmente se puede documentar que esa pistola que dicen haber encontrado en el vehículo la traían los normalistas o fue una pistola probablemente sembrada, como nos dice el padre Velázquez. Todavía hay muchos hechos que dilucidar ahí. Lo que sí es que, pues, esto en medio de lo ocurrido esta semana en Palacio Nacional, donde fue derribada una de las puertas del inmueble, pues, seguramente va a generar muchas reacciones por parte de los normalistas de Ayotzinapa y los grupos que, pues, generalmente se adhieren a ellos o los apoyan. Habrá que estar pendientes de lo que pase en Chilpancigo el día de hoy.